Bueno, es un amigo de la infancia, que ahora en este momento se dedica mucho a este asunto de plantas. Y vino al Palacio San José, me visitó y me trajo cuatro plantitas de caldén, que es lo que es el árbol autóctono de allá, en La Pampa, de General San Martín, La Pampa. Y bueno, me dijo plantarlos como a vos mejor te parezca, que se yo, no sé cómo será el clima acá. Pero yo en realidad no soy muy adicto. Me gustan las plantas, pero no cuidar. Entonces se me ocurrió dárselo a la escuela agrotécnica, que estoy seguro que yo... Y efectivamente ya hace cuánto, un año y... Poco más de un año y medio. Hace un año y medio y bueno, la verdad. O sea que lo tenían en el cuidado ustedes, digamos. Sí, esos arbolitos estuvimos en vivero y bueno, de 15 a 20 centímetros que tenían cuando recibimos ahora, tienen aproximadamente 80 centímetros de altura. Son arbolitos que son de crecimiento medio, no son tan rápidos ni tampoco son tan lentos. Y tienen la particularidad porque el señor Becker, bueno, me hizo el contacto con su amigo y tuve la posibilidad de visitarlo allá en la provincia de La Pampa. Y hablamos mucho sobre este árbol y sobre otros trabajos que está haciendo él allá. Y bueno, el sentido más importante que tiene él es tratar de multiplicar este tipo de árboles y tratar de diseminarlo en distintas provincias de la Argentina. Porque él decía que la provincia de La Pampa, hasta que el ferrocarril tuvo su principal auge, había muchísimos árboles. Y después con el ferrocarril, cuando fue usando mucho la madera por la combustión que tiene, casi se llegó al exterminio. Entonces ahora está multiplicándolo y tratando de diseminarlo. Lamentablemente, esa zona de San Martín y Bernasconi fue una de las zonas más afectadas el verano pasado, con los incendios forestales que hubo. Y bueno, pero es una lucha constante que tienen que estar haciendo y para tratar de multiplicarlo. Claro. Así que... Lo que vimos también es que en dos zonas diferentes se plantaron, por ahí si nos podés contar, en la zona de lo que es el parque autóctono, se plantaron este tipo, lo que estamos viendo en imágenes, y más allá atrás se ve otro tipo. Contanos en qué se trata. Sí, los otros son árboles de chivato, que esos árboles también los teníamos ya hace un par de años en el invernadero. Y bueno, como no es una especie autóctona, sino que es incorporada al país, por eso lo plantamos fuera del predio del parque autóctono. Es otro arbolito que también crece bastante mejor en la zona del norte de Argentina, por eso acá necesita el cuidado, sobre todo en el invierno. Bien. Y en el caso de este, el cuidado, ¿cómo es? El caldén, por lo que me contaba Roberto Bertín, es un árbol muy guapo, digamos, un árbol se la aguanta bastante bien. Esperemos que acá en esta zona se adapte bien a este clima. Suponemos que tiene que andar muy bien, porque es muy parecido a lo que es el espinillo. Así que probablemente se desarrolle bien. Vamos a probarlo, vamos a verlo. Hasta ahora viene bien. Tito, ¿y cuál es su sentimiento en cuanto a esto? ¿Qué sentimiento tiene a este árbol? Bueno, acompañar a la gente de la técnica también, ¿cuál es su sentimiento? La verdad que es un árbol que, en la provincia de La Pampa, bueno, es el árbol de la provincia, ¿no? Hasta en el escudo de la provincia está. Pero me gustaría, me encantaría que acá se... lo voy a venir a visitar todos los días. Me imagino que sí. Claro. Venir a verlo y, bueno, cuidarlo, bueno, como deben hacer todos. Pues llegan a tomar mate abajo de la sombra. Ah, qué lindo, güey. Tiene una copa hermosa.